chicos no puedo hablar demasiado pero les dejo este video esperando a que les vaya a gustar muchísimo ya que tenemos todas las skins disponibles para lo que vendría siendo la próxima actualización no olvides dejarme tu grandioso like suscríbete y activa la campanita si quieres saber más acerca del new state mobile así que vamos suscríbete y nos vemos hasta un próximo video cuídate y hasta la próxima no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!